El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro, en el departamento de Arauca. Con la suspensión del estatus sanitario de Colombia por parte de la OIE, se debe suspender las zonas de contención en el departamento de Arauca. Ganaderos dicen que existe un vacío jurídico. Los ganaderos del departamento de Arauca se encuentran preocupados por la continuidad de las zonas de contención, así la OIE haya suspendido el estatus sanitario para Colombia a través del nuevo brote de fiebre actosa en Sogamoso, Boyacá. Nosotros lo que estamos diciendo es que si se cayó el estatus del país, se tiene que caer la zona de contención. Por lo tanto, se debe permitir la comercialización de los ganados hacia Meta y Casanares como se venía haciendo anteriormente. Ya tocaría recuperar el estatus del país de otra forma, pero la OIE en eso tuvo claridad suficiente. Los ganaderos de Arauca no tienen claridad sobre la suspensión del estatus sanitario y las zonas de contención. En estos momentos no ha habido claridad de parte del ICA y por eso precisamente la estamos pidiendo, que nos clarifiquen cómo va a seguir de aquí en adelante ese proceso. Porque, vuelvo y repito, además que son cosas que se presentaron en un departamento distante a nosotros y por ahí en Sogamoso y Arauca precisamente no ha sido el que ha tenido ese problema. Según Génaro Lomónaco, presidente de Aso Sabana, el ICA tiene la misma versión cuando se venció la resolución al cumplir un año. Al parecer existe un vacío jurídico. Pues lo que ellos decían es más o menos lo que pasó cuando se venció la resolución al año. La resolución se venció, hubo un vacío jurídico y nosotros decíamos, bueno, como hay vacío jurídico se puede sacar. Nos decían, no, está bloqueado el sistema. Entonces, ahora vamos a ver que necesitamos que nos resuelvan prontamente esto y que nosotros podamos vender a estos departamentos que son nuestros clientes naturales para ver si salimos de estos problemas que tenemos por ese contrabando tan atroz que viene de Venezuela. El Ministerio de Agricultura, mediante un comunicado, dijo que las zonas de contención se mantenían, pero hasta el momento no existe un pronunciamiento por parte del Ministerio sobre las zonas de contención. Es que hay una situación ahí que se presentó, porque es que el Ministerio de Agricultura sacó un comunicado de prensa y decía que la zona de contención se mantenía, pero al otro día la OIE dijo que se cayó el estatus sanitario del país y después no ha habido ningún comunicado respondiendo o dando claridad a lo que dijo la OIE. Entonces, ese es el problema que tenemos. Por el momento, los ganaderos del departamento de Arauca continuarán sin poder comercializar sus animales porque no hay claridad entre el estatus sanitario y las zonas de contención.